El libro de los reyes Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre nos acompaña en estos días el libro de los reyes. Estamos en el segundo libro de los reyes, capítulo 11, del 1 al 4, luego del 9 al 18 y luego el versículo 20. A Talía, la madre de Ocosías, al ver que había muerto su hijo, empezó a exterminar a todo el linaje real. Pero José Bá, hija del rey Jorán y hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías. Lo sacó secretamente en medio de los hijos del rey que iban a ser masacrados. Y lo puso con su nodriza en la sala que servía de dormitorio. Así lo ocultó a los ojos de Atalía y no lo mataron. Él estuvo con ella en la casa del Señor, oculto durante seis años. Mientras Atalía reinaba sobre el país del séptimo año, y Oíadá mandó buscar a los centuriones de la región de Caria y de la Guardia. Y los hizo comparecer ante él en la casa del Señor. Hizo con ellos un pacto comprometiéndolos bajo juramento y les mostró al hijo del rey. Los centuriones ejecutaron exactamente todo lo que les había ordenado el sacerdote Yehó y Adá. Cada uno de ellos tomó a sus hombres, los que entraban en servicio y los que eran revelados el día sábado. Y se presentaron ante el sacerdote Yehó y Adá. El sacerdote entregó a los centuriones las lanzas y los escudos del rey David que estaban en la casa del Señor. Los guardias se apoderaron cada uno de las armas en la mano, desde el lado sur hasta el lado norte de la casa delante del altar delante de la casa, para formar un círculo alrededor del rey. Y entonces Yehó y Adá hizo salir al hijo del rey y le impuso la diadema y el testimonio. Se lo constituyó rey, se lo ungió y todos aplaudieron aclamando, ¡Viva el rey! Bueno, aquí queridos amigos, esta historia continúa, pero Atalía, que había hecho matar a todos los hijos del rey, este Joás que fue salvado, ahora es ungido como rey. Porque cuando Atalía se da cuenta de eso, Atalía dice que oyó el griterío de la gente que se entera de lo que había sucedido, y entonces se dirigió a la casa del Señor, donde estaba el pueblo, y al ver al rey de pie sobre el estrado, como era costumbre a los jefes y las trompetas junto al rey y a todo el pueblo que estaba, rasgó sus vestiduras y dijo, ¡Traición! Entonces el sacerdote Yehó y Adá impartió órdenes a los centuriones encargados de la tropa, diciendo, háganle salir de entre las filas, si alguien las siga, que sea pasado al filo de espada. Bueno, es un poco una historia llena de violencia, pero el pecado lo dijo a ella porque usted ve muchas veces, mucha violencia, tal vez no de esta forma, como también incluso algunas veces sucede, ¿verdad? cuando usurpamos el poder, cuando hacemos cualquier cosa, cuando hacemos figurar ciertas cosas que en realidad no existen, pero solamente para aprovecharnos. Pero después nosotros, entonces, desviar la atención. Estos son los objetos distractores, ¿verdad? Y sabemos a nuestra sociedad. No hace falta, no hace falta, entonces, que digamos tanto. Yo pienso que a buen entendedor, pocas palabras. Ante esta situación, lo único que tenemos que hacer, ¿saben qué, queridos hermanos? Sino que seamos sinceros, ¿verdad? Porque es Dios el que ordena la historia, es Dios el que nos juzgará. Y entonces, todos somos responsables en el camino que estamos haciendo y buscando la construcción del reino de Dios. ¿Cómo nosotros construimos o cómo nosotros destruimos nuestra historia? Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.